Apoya en la trama de su celosía Miraba encenderse la noche de mayo Acaba el hinardo, al aire me olía Cuando yo a tu puerta paré, mi caballo Serrana me da candela, y ella me dijo galle Ven y tómala en mis labios, que yo fuego te daré Dejaste el caballo y lumbre me dio Y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos a mí Ojos verdes, verdes como larvaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, limón Ojos verdes, verdes, un brillo de faca Que se han clavado en mi corazón Pa' mí ya no hay sol, es lucero ni luna No hay más que unos ojos que mi vida son Oh, verdes, verdes como las vacas Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, limón Veí frente a tus ojos, disputar el día Y sonó más triste la Nunca la vela Cuando me marchaba mi boca tenía Un sabor amargo a menta y canela Serrana Para un vestido yo te quiero regalar Ella dijo estás cumplido No me tienes que dar na' Me subí al caballo Me alejé de ti Y nunca otra noche más bella de mayo He vuelto a vivir Ojos verdes, verdes como larvaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, limón Ojos verdes, verdes, con brillo de faca Que se han clavado en mi corazón Pa' mí ya no hay sol, es lucero ni luna No hay más que unos ojos que mi vida son Oh, verde, 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 como las vacas Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, limón Pero no hay Affairs v underneath No hay más que unaación de 내용es . Gracias.